El Partido Liberal Constitucionalista conmemoró a la mujer nicaragüense en el Día Internacional de la Mujer con mujeres liberales de diferentes partes del país que le pidieron la libertad de las presas políticas que tiene este gobierno. Sí, hoy 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, estamos aquí reunidas las mujeres a nivel nacional del PRC tratando, no verdaderamente celebrando, sino que más bien cohesionando la organización y solidarizándonos por todas las mujeres privadas de libertad. Nuestro apoyo, nuestra admiración, nuestro respeto, nuestro cariño y que siempre sigamos adelante. Tengamos mucha fe. Dios es todopoderoso. Tengamos fe, tengamos mucha fe en Él, que todo saldrá mejor y que Dios nos fortalece a ellos. Hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, lamentamos muchísimo y nos unimos al dolor de tantas mujeres nicaragüenses que a partir del 18 de abril han vivido en su sobra, han vivido parte de esta crisis, llorando, sufriendo, enterrando a sus familiares y sobre todo también nos unimos a todas esas mujeres que tienen de alguna manera un familiar, un esposo, un hijo, un sobrino, un primo, preso, preso político de este régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Nos unimos a ellas. Desgraciadamente no tenemos nada que conmemorar, nada que celebrar. Fuimos víctimas y hemos sido víctimas de este régimen, no una vez sino constantemente por ser mujer. Y por eso es que hoy, a través de nuestras estructuras, a través de la Secretaría de las Mujeres que tenemos a nivel nacional, le hacemos un llamado a toda la mujer nicaragüense que la invitamos a formar parte de nuestro gran partido liberal constitucionalista porque somos la opción para un futuro, somos la que le damos respuesta a las necesidades de este pueblo porque sabemos y respetamos lo que es los principios del liberalismo, libertad, justicia social e igualdad de oportunidades. Nicaragua libre, Nicaragua libre, pero todos luchando por Nicaragua libre es juntos, juntos somos más y lo logremos. Para Trinchera de la Noticia, les informó Martín Paisano Sevilla.